Gracias por ver el video. Traemos la ponencia con el tema evaluación y tratamiento al niño y niña con fiebre del ciclo de videoconferencias pediatric with a cargo de la doctora Pamela Soto Pardo. Es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, su posgrado en especialidad pediátrica del 2013 al 2016 en el Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña, su posgrado en su especialidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Nefrología Pediátrica del 2016 del 2018 del Hospital Revagliati, nefrología pediátrica en el Hospital Nacional Edgardo Revagliati Martis en el 2018, se desempeñó como médico pediatra en el área de nefrología del Instituto Nacional de Salud del Niño, San Borja. A actualidad, trabaja con un médico asistente pediátrico de emergencia en la clínica sana de San Borja. Antes de iniciar con el pase al ponente, recordarles estar atentos a la charla, puesto que se indicará la palabra clave para llenar su post-t, la cual se mostrará una sola vez y deberá ser copiada tal cual como aparece en pantalla. Aquel participante que mencione o envíe la palabra clave a través del buzón de mensajería de esta plataforma será retirado de la ponencia y su pretexto quedará invalidado. Muchas gracias por su atención. Adelante, estimada doctora Pamela. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Muy bien. Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, se escucha súper bien. Ok, gracias. Bueno, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Doctora, si hay algún inconveniente, tanto como audio y como visual, estaremos haciéndole saber. Ok. Bueno, como ya me presentaron, soy la doctora Pamela Soto Pardo, trabajo como nefróloga pediatra en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y también me desempeño como pediatra en el área de la clínica de la clínica sana de San Borja. Bueno, en esta oportunidad me han invitado para poder hacer la ponencia en relación a la fiebre, que es una de las patologías o el motivo de consulta más frecuente en el ámbito de la pediatría, no solamente en el área de emergencia, sino también en consulta externa. Ahora, la fiebre puede tener muchas causas, también eventos fisiopatológicos y manera de clasificar y tratar en el niño. Bueno, entonces, en eso nos vamos a abocar en esta exposición. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la definición. En general, la fiebre se va a originar por una gran variedad de agentes, ya sean infecciosos o no infecciosos, que va a desencadenar un cuadro inflamatorio. Esto quiere decir que la fiebre es una respuesta fisiológica que se va a caracterizar por la elevación de la temperatura corporal sobre la normal variación diaria. Ahora, ¿por qué normal variación diaria? Porque durante el día no siempre vamos a tener la misma temperatura, porque esta se va a ver influenciada por muchos factores. Por ejemplo, el ritmo circadiano hace de que normalmente el ser humano tienda a tener una temperatura mayor. ¡Eh! Ya la había dado, ¿y por qué no me dio? Y por la tarde, entre las 4 y 6 de la tarde. También se ve afectado por cambios hormonales, por la actividad física. También en menores de 3 meses, la temperatura suele ser un poco mayor a la de los adultos. Más o menos la temperatura comienza a poder compararse o asemejarse al adulto a partir del año de edad. Ahora, aparte del concepto general de la fiebre, también el concepto más básico es por la temperatura, ¿cierto? ¿Qué es la fiebre? Pues la temperatura mayor a 38 grados. Es lo que todos sabemos, es lo que todos manejamos. Pero, tenemos que saber cuál es el lugar donde vamos a medir mejor la temperatura. Así tenemos que el concepto de fiebre o de temperatura mayor de 38 años, debe ser, usualmente en todas las biografías nos dicen, que es a nivel o en el área rectal. Porque es la más próxima a la temperatura central. Varía a la oral en un 0.5 y varía a la axilar en 0.8. Nosotros tenemos que, no solamente ver, oye, ok, voy a valorar la temperatura en estas distintas áreas, pero también tenemos que saber de que cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, ¿quién de ustedes mide la temperatura rectal en el área de emergencia? Si es que hay alguno, sería bueno que nos comente qué facilidades tiene, porque realmente es bien complicado. Los niños, que usualmente son los lactantes, infantes que van a la emergencia, no se dejan. Es muy complicado y aparte lo tienes que dejar como que aproximadamente 4 minutos, porque mientras que vas moviendo y vas colocando exactamente el lugar. En la temperatura a nivel de la boquita, niños pequeñitos lo muerden y dependiendo del dispositivo que uno pueda usar, puede ocasionarle algún dano si es que se rompe en la cavidad oral. Y en la temperatura axilar también los lactantes. Los infantes no se dejan poner porque se mueven mucho. Entonces, la medida de la temperatura o el área que nosotros vamos a decidir o elegir, va a ser conforme a nuestra comodidad, a lo que según viendo el paciente nos lo va a permitir. También existe tomar la temperatura timpánica. Es también una buena opción, pero no todos los servicios de urgencia o hospitales cuentan con el aparato para la toma de muestra a nivel del tímpano, de la cavidad auditiva. Entonces, si vamos a querer tomar la temperatura a nivel axilar, más o menos en unos 3 minutos, podemos tener un valor real. Si es a nivel oral, unos 2 minutos. Y si es que lo colocas bien a nivel rectal, es rápido. Es un minuto, pero entre todo lo que te muera sin colocarlo, ya se juntan unos 4 minutos. Entonces, acá podemos ver un cuadro en el que nos hace una comparación de la temperatura rectal y la axilar, puesto que son dentro de los servicios de urgencia las más usadas, principalmente en la axilar. Bueno, tenemos que la normal en la rectal va a ser entre 35.5 a 37.9. en la axilar de 35 a 37.4. Una fiebre baja, más o menos en la rectal, estamos hablando de 38 hasta 38.9. Y en la axilar, 37.5 a 38.4. Y fiebre alta, más de 39 a nivel rectal, más de 38.5 a nivel axilar. Yo entiendo que, de forma práctica, muchas veces nosotros hemos dicho al personal de enfermería que son los que nos apoyan en las áreas de hospitalización o también en los servicios de emergencia cuando nos dicen cuánto es el valor de la temperatura. Nosotros siempre tratamos de que, como miden a nivel axilar, que sea más de 38 porque muchas veces el mismo estrés del niño, el mismo movimiento hace que también se eleve la temperatura y el 37.5 no lo tomamos tal cual como fiebre. Entonces, antes de eso también tenemos que ver unos conceptos, ¿no? Fiebre sin foco, que es aquel evento que se presenta, bueno, con temperatura rectal mayor de 38, que se presenta a menor de una semana o tres días, con un examen físico y una anamnesis en el cual no podemos identificar adecuadamente la etiología. La infección bacteriana invasiva, bueno, son cuando ya llegamos a un diagnóstico, llegamos a distinguir o a encontrar meningitis, piel anotriz aguda, neumonía, infección a nivel de las articulaciones, sepsis y principalmente en menores de tres meses, por la bacteriemia que puede ocasionar las diarreas agudas infecciosas. Y apariencia tóxica es cuando un nene lo vemos letárgico, con pobre contacto visual. En la bacteriemia oculta es un niño que va a tener fiebre, pero que no lo encontramos con apariencia tóxica, no lo encontramos séptico, aparentemente solo es fiebre, pero una fiebre que persiste. Pero encontramos en el hemocultivo, aislamos una bacteria, entonces más adelante vamos a ver, dependiendo de la edad y ciertos criterios clínicos, cómo va a ser el manejo. La fiebre de origen desconocido, es una temperatura recta mayor de 38, que dura por lo menos dos semanas y que no se ha podido identificar la causa. La etiología de la fiebre, bueno, son muchas causas, pero en pediatría la principal causa son las infecciones. Por eso es que durante toda la ponencia vamos a hacer bastante énfasis en el diagnóstico de una fiebre con un posible foco infeccioso, pero también no podemos olvidarnos de las vacunas. Muchas veces vienen a la emergencia y uno o dos días antes han recibido su vacunación de los tres meses, de los cuatro, de los seis meses, del año de edad y de los 18 meses, que son las vacunas que más reacción febril pueden hacer. Los agentes, determinados agentes biológicos, los daños histológicos, algunas neoplasias, fármacos, enfermedades inmunológicas de BUD, como el lupus eritematoso, algunas enfermedades inflamatorias, ya algunas etiologías un poco más raras, también pueden estar acompañados de cuadros febriles. Entonces, la reacción febril se va a presentar como resultado de la exposición al cuerpo de microorganismos infectantes o en general complejos inmunitarios u otras causas de inflamación. Es un proceso fisiológico que va a elevar la temperatura corporal. Y esta es la razón más importante en la pediatría. Los agentes infecciosos. Pueden ser virus o bacterias. La edad o el grupo etario menor de tres meses es el más riesgoso. Pero dentro de los tres años, menores de los tres años, también esta etiología infecciosa, tanto viral como bacteriana, es la más importante. Entre los virus tenemos el cincidial respiratorio, el enterococo, el adenovirus. En el grupo de bacterias, según el grupo etario, a nivel del mes de edad, tenemos el estretococo del grupo B, lecoli, enterococo, neumococo, meningococo. También justamente para detectar este tipo de etiología o este tipo de agente, tenemos que preguntar siempre o nunca debemos olvidarnos del estado vacunal. Entre uno o tres meses vamos a tener al neumococo, meningococo, atmófilos influenza, salmonella. Salmonella y entre los tres meses a los tres años, neumococo, meningococo y haemofilos influenza. Las causas no infecciosas de la fiebre también son varias. No pueden ser metabólicas, la misma deshidratación, causas ambientales, el golpe del calor, el abrigo excesivo, que más que fiebre nos van a dar una hipertermia que es distinto el diagnóstico. Ahora, más adelante lo voy a explicar. Las neoplasias también van a ocasionar fiebre, enfermedades autoinmunes, metabólicas, trastornos por excesivo producción de calor y alteración en la regulación de la temperatura, las llamadas fiebres de origen central. Entonces, en la fisiopatología, para poder entender cómo aparece la fiebre, tenemos que ver qué órgano es el que está involucrado y qué mecanismos inmunológicos la van a activar. Entonces, tenemos que ubicarnos en el cerebro, específicamente en el hipotálamo, en la parte anterior del hipotálamo. El hipotálamo tiene dos regiones, una región anterior preóptica y una región posterior. En la región anterior preóptica, vamos a encontrar al centro termorregulador que va a provocar la pérdida de calor o termolisis y en el área posterior, este centro termorregulador va a aumentar la producción de calor, o sea, termogénesis, como por ejemplo, el escalofrío que podemos ver en algunos pacientes antes de que comience a elevar la temperatura. Entonces, lo importante de ubicarnos en el cerebro, en el hipotálamo, es que ahí se encuentra el centro termorregulador. Que nos va a ayudar, o él va a realizar el balance entre ganancia y pérdida de calor. Su función es mantener la temperatura en 37 grados. Entonces, la fiebre es ese producto, va a ser originada de la estimulación de la producción de ciertos pirógenos endógenos que van a ser producidos por monocitos, macrófagos, tisulares, y estos pirógenos que responden o que van a disparar la fiebre, es la interleuquina 1, entre los más importantes, factor de necrosis tumoral, y el interferón. Entonces, nosotros vamos a tener un escenario en el que ciertos pirógenos exógenos, que son las bacterias, los virus, van a provocar la producción de pirógenos endógenos, y esta va a ser como que el gatillo o el estímulo para que se dé la fiebre. Acá les estoy mostrando un cuadro en el que podemos ver este equilibrio del centro termorregulador. Entonces, nosotros nos vamos a ubicar en el centro donde están estas dos flechitas en equilibrio, exactamente en los 37 grados. El organismo se va a encargar de regular esta temperatura. Si es que hay una tendencia a subir, va a producir el sudor para poder botar calor. Entonces, siempre va a tratar de mantener el equilibrio. Muy por el contrario, si es que hay una tendencia a bajar, el organismo va a tratar de generar calor a través de temblores o escalofríos. Acá podemos ver lo que les está explicando a nivel del hipotálamo. Tenemos dos áreas, un área anterior que se va a encargar de producir calor y un área posterior que se va a encargar de la pérdida de calor. Ahora, la hipertermia es un evento completamente distinto a lo que estaba hablando. Es una termorregulación anormal. Hasta ahora lo que hemos estado hablando es que la fiebre va de la mano con el centro termorregulador, se activan distintos mecanismos para tratar de llevar a un equilibrio. Quiere decir, nuestro centro regulador por sí solo, sin necesidad de algún tratamiento, va a tratar de equilibrarlo, va a tratar de llevar a que todos los mecanismos internos del cuerpo lleguen a una temperatura que no sea dañina, que no cause un daño irreversible a nivel cerebral. Pero la hipertermia no es así, no hay termorregulación. El aumento o la producción de calor va a ser lo que va a liderar. Entonces, no representa un evento fisiológico controlado, no va a haber una forma de que podamos equilibrarlo. Entonces, estas temperaturas en la hipertermia pueden llegar a 41, a 42 grados para producir un daño crónico a nivel neurológico y puede incluso llevar a la muerte súbita en niños pequeños. Entonces, haciendo un resumen de la fisiopatología de la fiebre, tenemos agentes infecciosos identificados, algunas toxinas, en general mediadores de inflamación que van a estimular a ciertas células, morocitos, macrófagos o células endoteliales para que produzcan citoquinas o pirógenos endógenos como los conocidos interleuquina 1, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y el interferón y estos agentes infecciosos nos están haciendo haciendo de que formemos que se formen estas toxinas y por tanto los mediadores de inflamación en donde a nivel de la región anterior del hipotálamo y qué es lo que va a estimular pues va a estimular la producción de la próstata glandina 2 esta va a la barrera hematoencefálica y se va a dirigir al nivel del punto de ajuste del centro termorregulador entonces va a comenzar a estimular la producción de calor y así se va a dar la fiebre entonces conociendo esta fisiopatología lo que tenemos que entender acá es dónde actúan los antipiréticos pues justamente ahí en la producción de la próstata glandina 2 los antipiréticos no solamente nos ayudan a bajar la temperatura que realmente aunque parezca este algo contrario no el objetivo del antipirético no va a ser del todo bajar la temperatura sino brindar un confort una disminución de las molestias del paciente puede estar con la temperatura alta pero más tranquilo eso es el objetivo entonces en la epidemiología es importante saber que como les dije en un inicio los episodios febriles es el motivo de consulta más frecuente en pediatría del 10 a 20 por ciento de visitas pediátricas es por esta causa no hay diferencia en sexo ni de condición económica la edad más frecuente febril es de 3 a 36 meses en un promedio un niño de esta edad puede sufrir entre 4 a 6 episodios febriles al año y obviamente el factor de riesgo es el asistir a guarderías y las estaciones frías o incluso los cambios de estación por eso es que muchos que trabajan con niños de repente se han dado cuenta que en esta coyuntura de pandemia como todos los niños han estado en casa y usan su mascarilla ha disminuido bastante la afluencia de pacientes con fiebre o alguna infección viral ahora la mayoría de los episodios febriles tienen un foco aparente lo vemos con boquitos con tosesita una diarreita un dolor en el oído un dolor a nivel de la región faringe pero de toda esta este porcentaje un 20% pueden ser sin un foco evidente pero no todas que tengan que no tienen un foco evidente son necesariamente graves o perjudiciales son pocas realmente y bueno de los menores de los pequeñitos que son los que tienen más episodios de febriles que son los que son menores de 3 años el 10% de que son sin foco pueden ser pueden ocasionar las infecciones bacterianas severas y estas entre estas están la pielonefritis meningitis la bacteria oculta o la neumonía en relación al cuadro clínico si recordamos un poco el cuadro anterior del equilibrio o del centro del mecanismo termorregulador entonces más o menos teniendo esa figura en la mente vamos a poder entender las fases de la fiebre existe una primera fase que es la fase prodrómica o la fase del escalofrío es lo que muchos de repente se han dado cuenta en sus pacientes o en algún familiar que de repente les han comentado les han preguntado siempre empieza el niño con las manitos y los pies bien fríos entonces el organismo trata de generar paso constricción o sea va a predominar la termogénesis y va a tratar de conservar calor con muchas formas escalofríos temblor prioricción semialgias artralgias todo todo este evento inflamatorio para que pueda tener mayor temperatura y llegar al equilibrio después de esta fase hay una fase de meseta o crisis en esta hay un equilibrio ya entre la termogénesis y la termolisis vamos a encontrar en el paciente o en nuestro familiar o conocido un poquito de rubor ya va a haber un poco de incremento de la frecuencia cardíaca respiratoria beber un poquito más de sed malestar general signos de deshidratación y en la última fase o de efervescencia es la fase que predomina la termolisis en esta ya vamos a encontrar el cuadro clínico característico de todo paciente febril que es taquicardia rubicundés sudoración cefalea taquipnia hipotensión aparte de este cuadro bastante gráfico o de estas fases bastante gráficas descritas también tenemos que considerar otro tipo de efectos sistémicos ocasionados por estos pirógenos como son la somnolencia pesadilla confusión crisis convulsivas febriles inquietud anorexia pérdida de peso y algunos se presentan y en otros no y esto nos podemos dar cuenta incluso si es que estos hallazgos son o no graves cuando le damos el tratamiento antipirético y pasan rapidísimo habría que evaluar cuando le damos el tratamiento y persiste entonces ahí estamos sospechando de una enfermedad severa entonces prácticamente la primera fase nos va a predominar una etapa de vasoconstricción y la última de vasodilatación o liberación de calor entonces tenemos que entender algo dentro del cuadro clínico que la fiebre puede tener sus desventajas y sus ventajas en las desventajas está pues que va a incrementar las necesidades de oxígeno va a perjudicar el gasto cardíaco en caso de sepsis severa también la presencia de las convulsiones febriles que va o es más frecuente entre los tres seis meses a los tres años pero estas no van a tener un riesgo de daño cerebral también la temperatura lo que sí va a tener un riesgo de daño cerebral es la temperatura que se mantiene en 41.5 grados pero prácticamente es yo no lo he visto hasta ahora salvo mi hipertrenia maligna pero usualmente no se presenta en niños y en general el mal estado que se describe como mialgia irritabilidad anorexia y estos se ventajan con los antipiréticos porque estos alivian más el dolor demoran en bajar la fiebre pero alivian el malestar y las ventajas de la fiebre se dice que por eso decían nuestros antiguos maestros y hasta ahora que la fiebre realmente no es mala sino muy por el contrario las altas temperaturas están asociadas a la disminución de la reproducción viral y bacteriana también ayudan o mantienen o incrementan la actividad inmunológica esto no quiere decir que si yo le doy un antipirético vamos a empeorar la enfermedad por si acaso no se ha encontrado una relación entre que el antipirético lo pueda perjudicar ahora también la ventaja es que el estar el estar el tener una curva febril el estar al tanto de la temperatura nos va a ayudar al al diagnóstico por eso es que se dice que el antipirético es mejor darlo de forma condicional y no horaria hasta realmente determinar cuál es la etiología si uno no sabe mejor darlo condicional pero si ya tienes el foco si ya sabes que es una otitis una faringitis una neumonía o una infección urinaria le das horario pues para que se sienta mejor no haya mucho disconfort al fin y al cabo el tratamiento en dos días ya va a actuar y ya no va a ser necesario estar por muchos días con los antipiréticos ahora si es que estamos hablando de una enfermedad severa y le damos antipiréticos de forma horaria nos va a enmascarar la enfermedad y no vamos a poder evaluar adecuadamente la severidad esto es en casos por ejemplo de pacientes que desarrollan una apendicitis aguda y se le da el antipirético le baja el dolor le baja la fiebre nunca vamos a poder diagnosticar a tiempo y ya pues después de cinco días viene complicado plastronado y prácticamente se hace una peritonitis entonces al paciente una vez que ya conocemos las causas y ya sabemos también la fisiopatología lo que me favorece lo que no me favorece ya teniendo al paciente con con nosotros entonces tenemos que describirlo y hacer un examen físico y una anamnesis bastante detallada en primer lugar la anamnesis que se puede hacer al mismo tiempo no te vas a sentar y mientras que el paciente está febril señora le voy a hacer una anamnesis exhaustiva y el paciente sigue con fiebre todo sea hacia el mismo tiempo vas preguntando vas examinando y le vas diciendo a tu personal que le vaya dando algo para la fiebre y ahora vamos a ver qué cosas le vamos a dar para la fiebre entonces lo principal es lo primero que ves un paciente en la octoscopía qué edad tiene determinas tu grupo de riesgo sabes que tu grupo de riesgo es menos de tres meses menos de tres meses entonces paras las antenitas porque de repente estás ante una infección bacteriana severa una sepsis que vas a tener que hospitalizar lo otro que también tienes que preguntarte y establecer bien es la intensidad de la fiebre ya hemos hablado de en dónde vamos a medir la temperatura y más o menos hacen sus cálculos y este pasa a tener más o menos una intensidad de la fiebre de 37.5 o 38.5 o más de 39.5 ya más o menos te está diciendo si el cuadro tiene o no una severidad considerable y no nos olvidemos que también hay niñitos que no pueden aún no tienen una buena termorregulación y también la hipotermia nos estaría avisando de una infección seria en algunos casos bueno no acá en Perú pero en otros países utilizan este no el Celsius sino Fahrenheit y de repente una una perlita les puedo dar para poder convertir de Fahrenheit a Celsius la temperatura en esa escala lo restamos de 32 todo esto lo dividimos en 9 lo sumamos 5 y ya lo hemos convertido a grados centígrados ahora también tenemos que determinar adecuadamente la presencia de espasmos musculares muchas veces y a mí ha pasado la mamá dice este señora viene la emergencia yo no noto un poco tóxico señora es un niño convulsionado no tiene escalofríos pero lo vemos está ahí con la mamita bien febril bien tapadito bien envuelto y sí con movimientos musculares un poco extraños que no parecían para nada escalofríos y resulta que el niño estaba convulsionando y caso contrario también hay mamitas que sus niños están con escalofríos orientados sin ningún otro sin ningún otro signo más y la mamita está convulsionando pero resulta que solamente escalofríos hay que tener hay que tener mucho ojo y siempre cuando tenemos al paciente al frente de nosotros no dejar que esté envuelto siempre descubrirlo y estar viendo exactamente todo también hay que preguntar cómo está el apetito también los cambios de conducta señora cómo ha estado el niño en casa siempre se comporta así siempre es lloroncito este de repente ahora está más lloroncito que antes o señito su niño está durmiendo más de repente para este ya no quiere hacer las cositas que suele hacer ya no se calma con nada el llanto o de repente le nota quejido y o quizá ya le ha dado en casa un antipirético y le puedes preguntar señor y después de darle el paracetamol cómo estuvo ah estuvo tranquilo entonces ya más o menos vas clasificando en dónde puede estar tu pequeño si puede ser algo severo o algo leve también los síntomas constitucionales según el sistema afectado o sea preguntarle de repente tos moquito diarreita dolor de barriga dolor de cabeza dolor de oído dolor a nivel de acá de la región malar cuando uno lo va vas preguntando y vas examinando entonces ya más o menos también te va dirigiendo hacia hacia el foco no a qué órgano puede ser el que puede estar afectado también es importante preguntar cuánto ha durado la fiebre a veces hay mamis que lo traen con un pico febril y hay mamis que lo traen después de cinco días con fiebre entonces más o menos como ya sabemos que en la edad pediátrica los virus son los más frecuentes acuérdense que el adenovirus es uno de los virus que puede durar la fiebre un poquito más de tres días se puede extender hasta cinco días pero también tenemos que tener nuestro diagnóstico diferencial las infecciones bacterianas severas como una ITU o también de repente el NITU efectivamente fue por una rinofaringitis pero que por alguna condición se sobre infecta o se agrega sobre la infección viral una bacteriana que se convierte digamos en una rinocinusitis o en una otitis media aguda todo esto si establecemos bien los tiempos cuánto tiempo llega a febrino por eso es que siempre en el alta damos sus indicaciones en dos tres días revaluación por pediatría no por gusto sino porque sabemos de que esto se puede dar siempre preguntar el estado vacunal con eso rapidísimo hacemos un descarte le damos su tratamiento y se puede ir a casa hay que considerar las enfermedades crónicas un paciente que tenga una cardiopatía de fondo paciente que tenga una fibrosis quística pulmonar que tenga una enfermedad renal crónica o un paciente con una diabetes tipo 1 o que tome cierto tipo de inmunosupresión puesto que tiene alguna neoplasia entonces siempre hay que tener en cuenta eso porque eso nos va a dirigir a la gravedad para para evaluar la gravedad a nivel mundial se tienen las escalas en la edad pediátrica que nos ayudan mucho a clasificar al paciente y establecer severidad así tenemos los más conocidos los que más usamos son los criterios de Rochester que si los cumple quiere decir que son bajo riesgo los criterios de IOS que se aplican en menores de 3 meses y la escala de Yale que se aplica en niños de 3 meses a 36 meses estas escalas tienen ciertos parámetros ciertas características que básicamente se componen de lo que ya hemos comentado de todos los hallazgos que hemos obtenido al hacer el examen clínico y la anamnesis al mismo tiempo entonces al mismo tiempo sin que nos demos cuenta no es necesario que nos sentamos y vamos a ver el cuadrito no porque todo eso ya está implícito entonces estas escalas son muy sensibles pero son poco específicas por tanto son útiles para descartar al paciente con bajo riesgo de una enfermedad bacteriana severa aquí les muestro de qué o qué qué parámetros tienen los criterios de Rochester si cumple todo esto es que es bajo riesgo y es lo que podemos encontrar a simple vista en el paciente apenas lo vemos cómo está el estado general buen estado general al mismo tiempo que vamos examinando preguntamos a la mami señito ha nacido a término nunca ha estado hospitalizado nunca ha recibido algún antibiótico nunca ha tenido la bilirubina elevada no tiene enfermedad crónica de base de repente nunca ha estado hospitalizado después de nacer más tiempo que la madre también vemos que haya ausencia de infecciones a nivel de la piel tejidos blandos o esas articulaciones y bueno si es que tenemos la duda y por A o B le pedimos algún examen de laboratorio estos resultados van a ser normales leucocitos entre 5.000 a 15.000 los bastones no bastones en sedimento urinario menos de 5 leucocitos y si es que ese es también menos de perdón sedimento urinario menos de 10 y en ese es menos de 5 esta es la escala de IOS para menores de 3 meses la clasificación es bueno es en normal afección moderada afección grave este por cada punto si es normal es 1 si es moderada 2 si es grave es 3 aquí ha habido un error arriba los parámetros que se va a evaluar es la perfusión periférica la respuesta social el nivel de actividad nivel de alerta el estado de esfuerzo respiratorio el tono muscular el patrón alimenticio son lo que prácticamente hemos hablado entonces a medida de que como lo vas encontrando si es que te parece leve moderada severa le vas poniendo un puntaje si la suma de todo lo que encuentras de cada parámetro es mayor a 7 entonces hay un riesgo elevado de que posiblemente pueda tener una enfermedad bacteriana grave ojo que más allá que lo confirme el que lo descarte es es más exacto la valoración de Yale es en niños mayores de 3 meses hasta los 3 años también tiene ciertos parámetros este evalúa el estado general la respuesta de estímulos las características del llanto la reacción al comportamiento con los padres el color la hidratación estos puntajes si van de 1 3 y 5 entonces sumado todo ello en los niños de esta edad si llega a menos de 10 es bajo riesgo prácticamente es improbable de que tenga una enfermedad grave pero si la puntuación va más de 15 más de 16 el riesgo cada vez es más alto el que el que salga como dice acá el que salga una escala normal o bajo riesgo no específicamente excluye la presencia de bacteriemia la puntuación alta si es si tiene una mayor significancia aparte de Rochester también este cuadro es para que se den cuenta o vean de que hay muchas escalas las más ampliamente usadas es la que les he dicho Rochester IUCJ pero hay varias y cada una de ellas siempre siempre tenemos que tener en cuenta la edad los antecedentes del nacimiento el examen físico le piden también como son pequeñitos menores de 3 meses y ante fiebre le piden usualmente se pide usualmente analítica y dependiendo de los hallazgos de la analítica se va siguiendo en el caso de Rochester no solicita o no 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 está la punción lumbar como alternativa pero las otras escalas sí y esto ya también va a depender de nosotros de cómo nosotros estamos viendo al paciente al mismo tiempo no pide radiografía de toras la DEMA sí pero tiene un buen valor predictivo negativo por eso es la más usada este es el triángulo pediátrico es también algo que nosotros lo vemos al momento del paciente lo importante en el paciente si es que no te acuerdas de ningún cuadrito lo importante es ver cómo está el aspecto cómo respira y cómo está el estado de la circulación el aspecto vamos a evaluar cómo está el tono cómo está su reactividad si se calma o no cómo mira si fija la mirada el tipo de llanto en la respiración también podemos encontrar cómo está el trabajo respiratorio cómo están estos ruidos y en la circulación es bastante importante ver el tipo de la coloración de la piel palidez vivideces la piel marmonia o marmorata cianosis y cada uno de estos aspectos nos dirige hacia algo más interno hacia algo de determinado órgano por ejemplo el aspecto o la forma como se relaciona estamos viendo el área del sistema nervioso central cómo está la oxigenación y perfusión a nivel cerebral si es que encontramos alteración es un signo de alarma a nivel de la respiración bueno vamos a valorar el foco de repente es un foco respiratorio acuérdense que también la fiebre puede generar taquimia pero si está asociada con ruidos respiratorios entonces ya más o menos sabes qué podría ser una neumonía y lo que es el tema de la coloración de la piel nos ayuda a valorar la función cardíaca la perfusión de los órganos entonces paso a paso este este triángulo pediátrico lo que usualmente nosotros vemos este en en la primera evaluación de nuestro paciente este si es que cumple estos tres criterios bueno pues es un alto riesgo lo hospitalizas ¿no? y si no cumple pero es chiquitito menos de 21 días entonces le pides analítica le pides examen de orina PCR procalcitonina y a medida de que lo que vas encontrando vas determinando si es alto riesgo vas viendo qué es lo que más le vas pidiendo entonces si es que no cumple ninguno no hay leucocituria no hay procalcitonina elevada no hay PCR elevado entonces prácticamente es un bajo riesgo entonces los exámenes auxiliares como hemos visto en los cuadros los más importantes que debemos considerar para poder descartar alguna patología infecciosa de fondo es leucocitos neutrófilos PCR y procalcitonina entonces en el hemograma vamos a poder determinar los valores absolutos de los leucocitos más de 15.000 ya nos da un signo de alerta neutrófilos más de 10.000 puede haber una bacteriemia oculta los bastones los abastonados más de 500 cuando nosotros vemos abastonados ya de hecho es una bacteria el PCR es inespecífico porque el PCR se le va ante cualquier noxa que cause inflamación puede ser un proceso infeccioso o puede ser un proceso inmunológico de fondo realmente es inespecífico pero si los valores son más de 10 en algunos casos más de 20 prácticamente si nos están dando una mayor certeza de que se trata de algo bacterial los hemocultivos tienen una especificidad de 95 al 99% también pedimos examen de orina urocultivo porque la infección urinaria en pacientes de uno a dos años con una fiebre entre comillas sin foco la más frecuente es infección urinaria entonces si si es que tienes un pacientito con fiebre que no has determinado el foco pídele su examen de orina y si tiene más de 10 leucocitos por campo le vas iniciando con nitritos con esterase leucocitada de repente positivo de repente los dos o solamente uno de ellos le vas iniciando cobertura antibiótica hasta que puedas tener el resultado del urocultivo el caso de un niño que tiene diarrea le pide escopo cultivo y también te puede ayudar porque lo que sale más rápido es la reacción inflamatoria si es que hay más de 5 células por campo ya es un valor un poquito elevador podrías viendo riesgo beneficio podrías iniciarle también antibiótico terapia y las aglutinaciones en imágenes la radiografía del tórax entonces con respecto a estos criterios que estábamos hablando de laboratorio propalsitonina PCR y examen de orina la propalsitonina los valores mayores a 0.5 ya nos da un importante puntaje que nos predice la presencia de una infección el PCR cuando es ya más de 40 en este caso miligramos por litro o 4 miligramos por decilitro también nos está dando un alcance de la etiología y en el examen de orina si es que tenemos leucocituria esteraza leucocitaria y nitritos ¿en qué momento propones la punción lumbar? si tienes el triángulo pediátrico que te llama la atención porque hay signos de alarma bastante importantes y aparte es un pequeño de un mes menor de un mes que tiene de 1 a 3 meses sin luz tóxico que tiene de 1 a 3 meses con leucocitosis o leucopenia si tiene más de 3 meses pero en todos los cuadros y las escalas clínicas tienen riesgo alto si es un niño de 3 meses a un año de edad con riesgo intermedio está indicado realizar la punción lumbar siempre antes de iniciar el antibiótico bueno el tratamiento tenemos los medios físicos o mejor dicho medidas generales y medidas farmacológicas entonces las medidas generales en primer lugar al paciente le tenemos que brindar una adecuada hidratación esto siempre decirle a las mamitas o a nuestros familiares si tienen fiebre dale aguita reposo relativo porque a medida de que se mueve más pierde más calor o genera más calor y aumenta la temperatura el ambiente debe estar en un ambiente fresco ventilado no necesariamente vas a abrir las ventanas para que corran corrientes de aire la pérdida de calor por conducción es aproximadamente un 15% aligerar las prendas de vestir le puedes dejar con pañalito en las medias polito en la camita porque por irradiación perdemos 50% de calor evaporación 30% y convención 5% los baños son en agua tibia una temperatura entre 35 a 36 grados tiene que estar en el agua por más o menos 20 minutos si es que por agua ve ves que se está enfriando un poquito y hay escalofríos ahí queda porque el escalofrío me va a producir más calor baños de esponja o pañitos húmedos de agua tibia que también tienen la misma función en relación a la pérdida de calor no se recomienda los baños de agua fría por favor ni agua helada esto va a cerrar los vasos produce vasoconstrición escalofrío y va a aumentar la temperatura central y esto si puede provocar convulsiones y daño cerebral el tratamiento farmacológico tenemos los más conocidos paracetamol iucrofeno metamisol el paracetamol en dosis de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis la máxima por dosis un gramo puedes darle cada 4 cada 6 horas no más de 5 dosis al día la dosis máxima es 75 miligramos por kilo por día es dosis más de esta es dosis de toxicidad máximo son 4 gramos al día que puedes dar de paracetamol estamos hablando de pediatra pediátrica de todas las edades no solamente de evitos el efecto del paracetamol inicia entre 30 a 60 minutos esto deben tenerlo bien en consideración porque hay mamitas que le dan paracetamol y después de 20 minutos van a la emergencia y dicen no le hace efecto el paracetamol ojo que en el mejor de los casos le hace efecto en 30 minutos pero en algunos casos le hace efecto en 60 minutos lo que yo hago al momento es bueno señora le da el paracetamol le hace medios físicos y al momento de que ya termina el medio físico ya está actuando el paracetamol entonces el efecto máximo el pico de efecto es entre 3 o 4 horas dura su efecto entre 4 o 6 horas pero es cada vez menos dura poco tiene una vida media corta por eso es de que muchos muchos artículos o también hay algunos médicos otros colegas que tengo que alternan con otros antipiréticos de forma alternada para que uno vaya ganando o vaya ocupando justo cuando ya va cayendo su efecto otro ya va hasta haciendo efecto lo alternan con ibuprofeno incluso pero realmente también se lo hace si no el ibuprofeno es aparte de antipirético antiinflamatorio y acuérdense que la fiebre causa disconfort mialgia sartrancias por todo el mecanismo fisiopatológico que hemos comentado entonces hasta cierto punto puede causar un mejor efecto ojo no se olviden de que el ibuprofeno recién se da en mayores de 6 meses no lo pueden dar en menores de 6 meses la dosis es de 10 miligramos por kilo por dosis máxima por dosis es 600 miligramos cada 6 horas al día la dosis máxima es 40 miligramos por kilo en total son 2.4 gramos al día su efecto inicia en menos de 60 minutos su pico es entre 3-4 horas casi similar al paracetamol por eso es que lo alternan su duración es un poco mayor del paracetamol de 6 a 8 horas su efecto adverso me olvidé de decir el efecto adverso del paracetamol es hepatotoxico y el efecto adverso en el ibuprofeno es nefrotoxicidad o gastritis hemorragia digestiva y el metamisol es el medicamento que lo salva a todos en las emergencias es el control de pacientes muy febriles este efecto térmico no es se utiliza el metamisol o se elige el metamisol cuando ya han probado otros antipiréticos y no ha causado el efecto deseado la dosis es entre 15 a 25 miligramos por kilodosis máxima son 2 gramos la puedes dar cada 6 cada 8 horas su dosis máxima al día entre 4 o 5 gramos al día su efecto es rápido es entre 20 a 30 minutos que inicia y los efectos adversos es la hipotermia en menores de un año hipotensión si lo das endovenoso rápido por eso lo has diluido lento y a granulocitosis que es un concepto que se tiene de mucho tiempo pero que realmente este estudio se hizo en población no latinoamericana y no se han descrito casos de granulocitosis o anemia plástica en niños importantes así que hasta ahora se sigue usando sin ningún problema acá en este cuadro está lo que ya les he comentado de las dosis de los 3 fármacos más importantes en la fiebre y les va a ayudar mucho porque también están las presentaciones comerciales entonces este los signos de alarma que tenemos que considerar en los pacientes con cuadro febril este siempre tenemos que tener en nuestra cabecita el triángulo pediátrico siempre evaluar apariencia respiración circulación con eso es más rápido poder establecer los signos de alarma que son taquimia respiraciones rápidas dificultad para la respiración retracciones tirajes aleteo quejido que no tolere la vía oral que sus labios estén azules cianosis distal apnea convulsiones acuérdense que las convulsiones febriles no son dañinas pero hay convulsiones febriles complejas que son focalizadas que duran más de 60 minutos este que pueden causar estados positales que muy probablemente sí podrían generar algún daño neurológico de fondo signos de focalización y edad menor de 3 meses entonces según nuestros criterios hay ciertos parámetros o criterios que tenemos que tener en consideración para derivarlos al hospital y así son que presenten los signos de alarma ya descritos que sean menores de un mes que tengan de 1 a 3 meses sin foco que no encontremos cuál es la razón de la fiebre que tenga una enfermedad crónica de base que lo puede descompensar más de lo que usualmente puede causar la fiebre una fiebre prolongada de más de 10 días y a pesar de que le das la medicación y está febril sigue con un mal estado general de hecho que tienes que llevar al hospital porque de repente es una infección seria los criterios de alta si es que has considerado hospitalizar o mantener en observación al paciente pues son mayores de 3 meses no hay signos alarma y sin aspecto tóxico cuando cumple todos los criterios de bajo riesgo de la infección bacteriana severa como antecedente de ser previamente sano ya saben hospitalizaciones no hay enfermedades crónicas no hay apariencia tóxica no hay evidencia de infecciones localizadas tejidos blandos a nivel de articulaciones que la fiebre no sea mayor a 39 grados que la evolución de la fiebre no tienda a ser persistente ni recurrente que el conteo del leucocito sea más de 5.000 o menos de 20.000 o 15.000 que la velocidad de sedimentación sea menos de 20 y una puro análisis con menos de 10 leucocitos por este cabo ahora las convulsiones asociadas a fiebre se puede presentar siempre y cuando haya de repente predisposición familiar y se encuentre en el grupo etario entre 6 meses a 5 años más mayores entre 6 meses a 3 años entonces en resumen ya sabemos que los criterios de Rochensted la escala de IOS y la escala de Yale básicamente es un resumen de la anamnesis examen clínico y resultados de exámenes de laboratorio que consideramos solicitar al paciente según nuestro criterio médico entonces nosotros cuando tenemos a un paciente con más de 38 grados le hacemos su anamnesis su examen físico aplicamos criterios de Rochensted y IOS esto es en caso de que sean menores de 3 meses si no cumple los criterios quiere decir que es bajo que no cumple el criterio quiere decir que es alto riesgo porque si cumple es bajo riesgo si no cumple entonces y luce tóxico y es chiquitito ya estás pensando en utilizarlo para hacer el estudio de sepsis e iniciar antibiótico terapia de forma empírica ahora si uno quiere iniciar la antibiótico terapia de forma empírica en menores de 3 meses nunca nos olvidemos de considerar la ampicilina por la listeria y siempre adicionarlo junto con la penicilina si es en menores de 1 mes o entre 2 a 3 meses la ceftriaxona si es que cumple todos los criterios de Rochensted quiere decir bajo riesgo tiene más de 15 días de vida luce tóxico podrías solicitarle algunos exámenes si es que sospechas de virus le pide su IFI viral según la época gestacional le pide su radiografía uroanálisis hemograma evocultivo PCR PST y según los valores que encuentra vas asumiendo alta observación hospitalización y si encuentras un uroanálisis positivo ya le inicias tratamiento para la infección urinaria y si es que te parece que el paciente no tolera la bioral tiene aspecto tóxico por más que encuentres un foco como es menor de 3 meses lo hospitalizas para que reciba antibiótico terapia endovenosa porque si no le das de alta la libia oral lo va a vomitar en el caso de los pequeños de 3 meses a 3 años vamos a explicar los criterios de Yale entonces le haces su anamnesis su enfermedad su examen físico detallado siempre valoras tu triángulo pediátrico ya sabes taquicardia taquipnia como son más grandecitos va a ser más fácil llegar a una sospecha de esta neumonía a través de radiografía de toras o sospecha de meningitis a través de una punción normal entonces si tiene aspecto tóxico y tiene un Yale alto lo hospitalizas si no tiene aspecto tóxico el Yale no es alto entonces consideras hacerle analítica pero para esto más o menos te debe orientar tu anamnesis si encuentras la presencia de virus respiratorio o sospechas de virus respiratorio le haces una infibiral si es que no encuentras hallazgo en ello le solicitas un uroanálisis si es que con respecto a la temperatura si te parece que la temperatura es muy alta le solicitas un programma PCR PCR y PCT o procalcitonina si encuentras este valores del PCR de procalcitonina este muy muy incrementados leucocitosis o presencia de de abastonados o neutrofilia entonces ya estás planificando su ingreso y su función lumbar si es que no encuentras valores de analítica muy elevados estás de repente lo puedes tener en observación y este si no tiene nada este significativo a nivel de la analítica entonces es mejor que le des de alta con piréticos y siempre un control en 48 a 72 horas por consultorio pediátrico bueno chicos yo espero realmente que les haya servido un poco el la revisión del tema de fiebre realmente fiebre es un tema bastante bonito y como se han dado cuenta abarca bastantes cosas y espero que les haya servido un poco para que de ahora en adelante puedan orientar adecuadamente el manejo o la forma como uno debe actuar frente a un paciente pediátrico feliz más bien si tienen alguna pregunta me la pueden hacer si desean o ha quedado todo claro doctora famela muchas gracias por la ponencia también agradecerle a todos los que han participado el día de hoy de su ponencia si hay preguntas la doctora famela soto estará para responderla pueden escribirlas por la mensajería de la plataforma doctora avi figaroa le pregunta al haber una convulsión al haber una convulsión dañina debido a la fiebre que se que secuela puede ocasionar a nivel neurológico si es una convulsión febril simple no haber ninguna secuela es una convulsión febril compleja puede generar pequeños pocos epileptógenos que van a tener la necesidad de uso de antiepilépticos por un tiempo y mayor exámenes auxiliares porque de repente ha podido ocurrir un daño a nivel intracerebral ustedes saben que los quirógenos pasan la barrera hematoencefálica se ubican en el hipotálamo y pueden ocasionar un daño tisular entonces usualmente en fiebres en episodios febriles o convulsiones febriles simples nunca va a haber daño cerebral siempre y cuando la condición del paciente nos va a decir mucho cuál va a ser digamos la secuela más adelante si tenemos un paciente con PCI o prematuro o alguna enfermedad crónica grave de fondo podría que sí pero usualmente la la mayor la mayor cantidad de casos son episodios febriles convulsivos simples que no ocasionan ningún tipo de secuela doctora juan montealegre nos pregunta el antipirético de elección se administra antes de que tenga o sepa el agente infeccioso descrito en los resultados del laboratorio o hasta tener el resultado y administrarle el antibiótico el antipirético apenas tenga fiebre le das no eso no va a influir ni te va a cambiar los resultados del laboratorio lo que te va a cambiar o va a influir los resultados del laboratorio es que le vas a agregar el antibiótico el antibiótico le vas a dar una vez que ya tengas la sospecha el flow el foco o de repente le vas a iniciar la antibiótico terapia empírica por la sospecha fuerte de una infección bacteriana severa pero el antipirético en ese momento que lo estás viendo estás preguntando y estás ya indicando los medios físicos o las medidas generales y al mismo tiempo le vas diciendo inclusive lo vas examinando en el baño de repente en su tinita pero ya estás bajando la fiebre porque si sigue subiendo la fiebre acuérdense que los niñitos entre seis meses a tres años convulsionan si no le bajas la fiebre suben rápido depende de la condición que tengas algunos niños son más sensibles y convulsionen muy rápido entonces al antipirético no esperas el antibiótico sí de repente eso sí puedes esperar porque el antibiótico para que haga efecto no te va a hacer efecto en la primera dosis te va a hacer efecto recién al segundo o tercer día muchas gracias doctora así mismo reitero el agradecimiento a usted doctora Pamela Soto Pardo y a todos los asistentes por parte del SOSIN UCB Piura doctora algunas palabras para finalizar la ponencia nada yo realmente agradezco la presencia de todos ustedes espero de todo corazón que hayan entendido y que realmente les sirva en su práctica clínica diaria o de repente en casa ayudando a algún familiar o algún conocido porque realmente fiebre siempre vas a tener un conocido familiar que lo tenga entonces espero que esta ponencia les haya servido para que puedan clasificar manejar adecuadamente al paciente haciendo una buena clasificación o más o menos sospechando de qué tipo de etiología puede estar causando ese problema en el niño acuérdense que el manejo o la pediatría no es manejar a un adulto chiquito el niño es es un campo abierto es completamente sus mecanismos fisiopatológicos son bastante diferentes a los de un adulto así que yo encantada de servirles en alguna otra oportunidad y nada me despido y espero que 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 hayan salido bien en su pretexto les extendemos la invitación a que sigan participando de este ciclo de videoconferencia creado con el fin de poder capacitarnos y actualizar nuestros conocimientos en esta ciencia y que seguirá contando con participaciones de extraordinarios ponentes como el de hoy además mencionarles que a través del buzón de mensaje de la plataforma virtual se estará enviando el link para que se desarrolle el post-test recordarles que la nota mínima aprobatoria para la entrega de certificados es 12 indicarles que contarán con un plazo máximo de 20 minutos para resolverlo pasando el tiempo establecido no habrá opción a reclamo SOSIN UCB figura les agradece su participación